Amigos, otra vez con ustedes. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bien, pues hay un tema muy importante que se maneja en distintos ámbitos. Se puede manejar en el terreno familiar, se puede manejar en el terreno social y sobre todo también en el terreno político, que es el paternalismo, el famoso paternalismo, que da la impresión de una actividad, una actitud buena para con respecto a los demás. Pero precisamente el paternalismo es una actitud bastante cómoda y que atrofia a los demás. ¿Por qué? Pues porque las personas se acostumbran a que les den, a que les resuelvan los problemas, a no crecerse ante los obstáculos, porque nada más se extienden la mano y les dan, y los tienen contentos. Es decir, el paternalismo es bastante cómodo de parte de la persona que lo ejerce, pues porque se evita problemas, porque los va resolviendo de alguna manera, va teniendo contenta a la gente, pero no la hace crecer. De alguna manera el paternalismo crea dependencia. Y puede suceder también de padres a hijos, que los padres les resuelven todos los problemas a los hijos y no los enseñan a ir afrontando las dificultades, dosificándolas poco a poco, de acuerdo a su edad, de acuerdo a los conocimientos, pero las van resolviendo. Y a veces, pues sí, la persona que no recibe la ayuda tal como la está demandando, pues piensa que la otra persona no es buena, no lo escucha, etc. Pero cuando pasa el tiempo se da uno cuenta de que tuvo un entrenamiento para saber resolver los problemas. Y eso le da a uno mucha seguridad. Y de momento, a lo mejor no se aprecia tanto a la persona que nos dejó que hiciéramos y que sacáramos nuestras propias responsabilidades, pero después lo agradecemos profundamente. Y eso es lo que, pues es de desear que todas las personas con el tiempo digan, gracias a que me empujaron, gracias a que tuvieron confianza en que yo podría sacar las cosas, crecí. Y estoy capacitado para seguir afrontando otros problemas. Cuando hay paternalismo, la persona dice, no, que no se vaya este amigo, o que no se vaya mi padre, o que no se vaya este jefe, porque él me resuelve todo. Pues así estamos creando a la larga una serie de personas poco aptas para afrontar la vida y para afrontar los problemas. Entonces, paternalismo, no. Una paternidad buena, sí. Amigos, para Yo Influyo, Ana Tere López de Hierro.